¡Hola hermosuras! ¿Cómo están? Yo soy Karen, bienvenidos a este su canal. Mis chicas, como dijo Camila, ¿cómo están? Mis hermosas, chulas, guapas. Qué gusto, placer saludarlas, mis corazones. Yo muy contenta de traerles un video nuevo para todas ustedes. El videíto del día de hoy, pues mis corazones, es de la temporada navideña. Así que ya vienen las fiestas, yo ando un poco atrasadita con eso. Pero ya vamos a tratar de ponernos al corriente con las decoraciones y todo lo que sigue. En todos los videos ustedes saben que yo les mando saluditos, pero hoy creo que el videíto se va a hacer un poquito largo. Así que si quieres disfrutar de este video, siéntate, acomódate, ve por un cafecito o por una soda o por unas papitas o por lo que tú quieras. Por un café para las que somos cafeteras, para que disfruten de este hermoso video que les traigo. Y hoy no voy a saludar individual, amores, porque se va a hacer más largo de lo que ya va a ser. Entonces, puedes saludar a mis chicas de México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile, Honduras, Guatemala, El Salvador. ¿Dónde más? República Dominicana. ¿Dónde más, Karen? ¿Dónde más? Ecuador, Costa Rica, ¿dónde estés? Entonces, si le diste play a este video, bienvenido al canal. Yo soy Karen, o sea, a mi canal, que es de mis chicas también. Te invito a que te suscribas si no lo has hecho y también regálame tu like, tu comentario si te gustan mis videos. Y también, por supuesto, este del día de hoy. Así que, chicas, sin nada más que decir, empezamos con el video del día de hoy. Y bueno, chicas, como ustedes recuerdan, en el video donde yo les pedí su opinión para que me ayudaran a decidir, pues, qué color hiciera mi árbol de Navidad. La mayoría me dijeron que lo hiciera como en color, yo digo morado, pero mi amiga dice que es color fusia. Así que lo vamos a dejar fusia, pues. Y encontré, pues, no prácticamente todo lo que yo quería, porque todo está muy caro, mis chicas. No hay ofertas por ningún lado, al menos en Nueva York. No tengo una tienda de home goods cerquita, ni Walmart, ni nada de eso para comprar. Entonces, las tiendas de por aquí son un poquito especiales. Y encontré, pues, las cositas que les voy a enseñar. Y el color del arbolito, pues, como ustedes decidieron, y pues yo también, porque ese era el color que a mí me usaba del principio. Lo voy a estar haciendo de ese color. Es un color como rosita, rosito, rosita viejo, rosita, no sé qué, pero por ahí va. Y el color fusia, el otro que es más encendido. Lo voy a estar combinando también con el plata, porque ustedes saben que yo soy amante del color plata. Compré nada más estas y, pues, las demás son como diferentes accesorios que le voy a poner al arbolito. Así que para que vean que yo tomo en cuenta la opinión que ustedes me dan. Y ahí disculpen si ven que me muevo, pero es que tengo un reguero por aquí en el suelo para tratar de enseñarles. Chicas, ustedes recuerdan, pues, que la decoración que yo tengo es un color como verdecito con azulito. Y entonces ustedes saben que si quería este color, obviamente tenía que cambiar las cortinas. Porque si no tenía, no iba a poner un árbol rosa con cortinas azules. Jamás. También me tocó comprar las cortinas. Y vean, compré estas cortinas que son idénticas al color del arbolito, vean. Voy a estar combinando estas cortinas que son las que dividen mi sala y mi cuarto. Porque ustedes saben que yo tengo, las cortinas no son de lujo, son porque tengo la división. Y compré cuatro cortinas de estas, que a estas le voy a poner los mismos balances blancos que tienen, que tienen las azules. Entonces, también en mis corazones encontré una hermosura, pero una hermosura porque también tenía que cambiar los cojines. Encontré, vean, que lindos son como de terciopelo. Compré cuatro cojines de estos para combinarlos también con los blancos y los plata que tengo. Así que vean, le va a ir perfecto también. Yo pienso que se va a ver muy bonita esta linda, muy colorida. Porque todo el mundo hace como rojo y verde y esos son colores bien bonitos. Pero este año yo decidí, pues, cambiar, salir un poquito de la rutina y elegir otros colores. Así que voy a estar combinando estos con los blancos con plata. Compré cuatro en la tienda de Marshall Burlington. Encontré esta hermosura que desde que lo vi, dije yo, bueno, yo me lo llevo. Aunque cueste caro, me lo llevo porque me gustó. Me gustó porque es ancho para ponerle flores ancho de la boca, pues, o sea, grande, que tiene mucho espacio. Y qué sorpresa que cuando voy a ver costaba ocho dólares. Y dije, me lo llevo, ni lo pensé. Me lo traje porque me encantó. Yo soy amante del color plata, chicas. Me encanta porque siento que es un color súper fácil de combinarlo con otro. Y traje, entonces, este jarrón que lo voy a estar poniendo con unas flores blancas. No encontré las flores que yo quería. Busqué en todas las 99 porque yo veo que la mayoría de chicas, pues, siempre encuentran que un ramo por un dólar o cosas así. Aquí la mayoría que yo encontré eran pascuas en color blanco que se las voy a mostrar. Me tocó que comprar así, caminé tres días. Tengo tres días de andar en la calle buscando cosas y no encuentro. Simple y sencillamente no encuentro porque todo mundo se las llevó. Cuando yo iba ya no había nada. Entonces, al jarrón le voy a estar poniendo estas florecitas. Encontré estas que son un poquito como más chiquitas. La voy a estar como mixeando. Yo no quería pascuas en realidad. Pero no encontré, vean. Blancas. Porque se las voy a poner todas, todas blancas. Yo creo que... Después de todo, creo que se va a ver bonita. O a quien de ustedes no le pasa que cuando uno anda en la tienda, nada le gusta. Ay, no, que no quiero esto. Ay, que... Que era otra la que andaba buscando. Y como que ya por no regresarte sin nada, pues, terminas traiendo una cosa. Y cuando llegas a tu casa, te encanta y es lo que más te gusta. Y lo que compraste en la tienda, como súper emocionada. Que me encanta cuando ya llegas y lo pones. Como que no era lo que esperabas. Entonces, yo espero que cuando las pongas con el carro ese, pues, me gusten. Es lo menos que yo espero. Y si no, pues, aunque no me gusten, ni modo. Porque ya no voy a comprar otras. También encontré en la tienda de Burlington. Vean unos hermosos renos. Que también lo voy a poner en el centrito de la sala. No, en el centrito de la sala. En la mesita. Solo voy a poner lo que es el jarro con las flores. Dos renos y quizás una velita. Porque no me quiero llenar mucho. Porque no tengo espacio después para guardar cosas. No tengo donde guardar un montón de decoraciones de Navidad. Entonces, no me conviene. Así que para darle ese toquecito navideño. Compré dos. Déjenme ver. Por aquí tengo el otro. ¿Dónde está? Ese es grande. Y ese es un poquito más chiquito. Vean. Es un poquito más chiquito. Hay una lindura de renos. Pero está bien caro. La mayoría valen de $25 dólares en adelante. $30 dólares. $35. $40. Hasta $50 dólares. Y dar $50 dólares por un reno. Que después lo tengo que tener amontonado en una caja. Y hasta el otro año. Como que dije yo. No. Déjame llevarme esto que me costaron. Vean. $8 dólares me costaron estos. Compré los dos. Que los voy a combinar con mis arrocitos. Que me encantó. También del Dollar Tree. También compré esta velita. Compré cuatro velitas de esta. Porque voy a ver en donde las pongo. Que uso. Les doy. Se me hicieron como simpática. Prenden. Ya verán. Son muy comunes estas velas. Son como prácticas sencillas. Y me encantó que son plata. Mi color favorito. Siguiendo con lo del árbol. Busqué tanto la falda. Yo le llamo falda. No sé en realidad cómo le llamarán. La que lleve el árbol abajo. Busqué tanto una que me combinara. Chicas. Y créanme que no encontré. Yo quería como una color. Como blanquita. O silver. Plata. De un solo color. Y no encontré. Después de tres días de andar en la calle. Como dicen en Honduras. Volando pata. Encontré esta. Que esta es la que le voy a estar poniendo. Tiene un poquito de beige. Pero ya no había más. Así que. Ni modo. Esa es la que va a llevar el arbolito. En la parte de abajo. También tiene mucho silver. Acuérdense que el arbolito es silver y rosita. Se me hizo a mí bonita. Esa me costó. 27 dólares. Esta faldita. Yo no sé en realidad. Cómo le llaman a eso. Me voy a poner a averiguar. Cómo le llaman. Porque yo digo. La falda del árbol. Porque está abajo. En Burlington. También corazones. Encontré. Este pinito. Déjenme. Se lo voy a mostrar por aquí. Que se me hizo bonito. Cuando lo vi. No tenía precio. Y cuando voy a la caja. Dije yo. Oh my God. Y si está caro. No lo llevo. Pero para mi sorpresa. Valía 5.99. Dije yo. También me lo llevo. Vean. Está muy muy bonito. Es como. Es como de mitad. Mucho brillo. Para esta navidad. Después vamos a dejar nada más. Los cojines. Y las cortinas. Y se fue todo el brillo. Que ni sé qué voy a hacer. Con todas esas cosas. Después. Donde las voy a guardar. Pero. Díganme. Si no está bonito. Este voy a ver. Si lo pongo por ahí. En una esquinita. Que también me gustó mucho. Dije yo. Lo voy a llevar. Para el baño. Mis chicas. El baño. Sí. Creo que lo voy a estar poniendo. Nada más. Una cortina. Una rojita. Encontré. Esta. Esta toallita. Que la voy a estar combinando. Tiene. Rojo y plata. Se me hizo chula. A mí me gustó. Porque la cortina. Que voy a poner en el baño. Pues esa sí. Sí va a ser. Roja. A esta. Le voy a estar combinando. Esta. La gris. Esta la compré. Es sencilla. Pues porque. Pues nomás va a ser. Para un mes. Que dura la navidad. Y después. Para acá. Ya no podemos tener. Esto de navidad. Puesto en el baño. Entonces. Voy a combinar esta. Con la alfombra del baño. También que va a ser gris. Y la cortina roja. Y. También me encontré. En la tienda de Burlington. Este. Vean. Que chulo. Para el jabón. Para. Cuando te vas a lavar las manos. Se me hizo muy bonito. Chicas. Me gustó mucho. Este. A ver. Yo creo que ya terminamos. Para la mesa del comedor. Encontré. Este lo compré en Marshall. Un. El mantel. Vean. Es color blanco. Y tiene como destellitos. En color. Plata. A este le voy a poner pues. Lo que son estos. Que son los cuatro que van de los platos. Me gustó. Había muchos colores. Pero. Dije yo. Déjame llevar uno blanco. Porque yo siento que lo blanco. Se ve como delicado. Como bonito. Pues. Este me costó. Vean. Quince dólares. Quince dólares. Más de quince dólares. Por los taxas. Y bueno. Mis chicas. Estas fueron las compras. Que hice. Y lo demás. Pues. No se los enseño. Porque son como las cosas. Que lleve el árbol. Como taconcitos. Cositas que le voy a poner. Y. Lo voy a estar haciendo. El fin de semana. A ver si les grabo un blog. Esta semana. Mis amores. Porque también tengo que pintar el espejo. Acuérdense que el espejo. Que tengo en las alas azulito. Lo voy a estar pintando en blanco. Y voy a estar decorando. Un vaso de cristal. Para. Poner las velitas estas. Pero les voy a hacer un blog. Un día de eso. Y pues ahí les voy a hacer. Les voy a grabar eso también. Para que vean como lo hago. A lo mejor el domingo. Ya voy a tener todo listo. Ustedes saben que yo les voy a grabar. Para que vean como quedó. Y. Ahora que les puedo decir. Que muchas gracias a todas. Por el apoyo. Mis amores. Porque ya somos. Seiscientos y pico. Así se dice. Seiscientos y algo. No saben. En realidad. Como soy de agradecida. Y asombrada. Porque. No pensé. Que tan rápido. O sea. Tenemos un mes y medio. Con el canal. Y llegar pues. A tanta gente. Para mí. Y créanme. Que es un. Es. Es una motivación. Eso me ayuda muchísimo. Porque. No pensé. La verdad. Y un día me senté. Frente a una cámara. Y dije. Yo voy a subir un video. A ver como me va. Las críticas. Todas han sido muy buenas. Todo el mundo me deja palabras bonitas. Hasta ahora. En todos los videos. No he visto un comentario. Malo. O negativo. También sé que tengo que prepararme para eso. Porque eso va a llegar. No a todo mundo le puede gustar. Puede ser contenido de uno. O tus videos. O la forma en la que tú hablas. O la forma en la que tú te expresas. O simple y sencillamente. No puedo caerle bien a todo mundo. Pero. Hasta ahora no ha aparecido uno. Y si está por ahí viéndome. Le mando un abrazo. Un beso. Y muchas bendiciones. Así que mis chicas. Muchas gracias. Por haberme acompañado. En el video del día de hoy. Les voy a estar grabando un vlog. El día de. En lo que hago el arbolito. Y ahí les voy a enseñar también las cositas. Que voy a hacer. Para poner las velitas. Y para el baño. Y no olviden suscribirse. Por favor. Y no olviden comentar. Y regalarme su like. Que me ayudan muchísimo. Me motivan a seguirle grabando. Ustedes saben que cada videito. Que yo les traigo chicas. Se los traigo con todo el amor. Con todo el cariño del mundo. Me encanta grabar para ustedes. Aunque hoy día andaba media floja. Media vaga. No quería. Porque estaba cansada. Andaba en la calle buscando las cositas. Y dije yo ni modo. Tengo un compromiso con mis chicas. Tengo que subirle el video. El día de mañana. O a lo mejor. Si termino de editarlo. Se lo suba. Hoy día. No sé. Pero. Con amor para ustedes. Porque ustedes se lo merecen. Así que les mando. Siempre les digo. Les mando. Muchos, muchos abrazos. Pero sobre todo. Todo. Muchas, muchas bendiciones. Y no olvides seguirme en Instagram. Yo soy Karen27. Para que estemos en contacto más seguido. También el sorteo. El 22. Que voy a estar haciendo un en vivo. Les voy a estar dejando la hora. En el blog. Para que ustedes lo chequeen. Y estén aquí. No se lo pierdan. Y si sale ganador. Pues el mismo día. Te llevas tu dinero. Y ya te lo puedes gozar. Y lo puedes disfrutar. Y Dios nos los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Gracias.